¡No me lo puedo creer! ¡Pero Elena! ¡Qué bien te encuentro! ¿Qué haces aquí? Yo te hacía en California. ¿Qué quieres? Me he hartado de tanto yanqui. Fui yo quien aconsejó a Lucía para que tuviera elementos en la negociación. Recuerda que soy sobrino de los dos. De lo único que me doy cuenta es de que a pesar de tener otra cara, sigues siendo el mismo hijo de puta de siempre. Y aún así me reconoces. Te miras mea los ojos. Soy Roberto. Roberto. Es Roberto. ¿Qué pasa chaval? Nos hemos cruzado antes en el ascensorio y no me has reconocido. Probablemente porque a mí no me has besado en la boca. Me llamo Luis. Mi primer día de trabajo. Pues ya somos dos. Soy Mamen. Hola Mamen. Pues da la impresión de que llevas aquí toda la vida. No me digas eso, que cojo las cosas y me voy. No mujer, no me ejérselo tan pronto. No tienes tu pinta de perderte. Lucía con la competencia. Miguel y Teresa destripándose el uno al otro. Y luego está ese Gabriel, con un poder alucinante. Y que no se sabe muy bien el papel que juega en el grupo. Bueno, a Pablo le encargó un trabajo delicado. Y a todos nos cayó fatal. Pero a mí no me parece un mal tío. Sí, conmigo siempre ha sido muy agradable. Pero no sé de dónde salgo. Déjame, prefiero el sexo duro, el desamor de pastel. Y a la sonrisa falsa que me sueles vender. Delante de la gente en fiestas de ocasión. Cuéntame, cómo te va la vida amando por interés. Sacándole al más pobre un traje de cacharel. Como esa fulanita de televisión. Chupando cámara, qué excitación. Nena, qué pena me das. Por mí se te pasó el arroz. Amor, cariño, corazón. Piencias a malcriada que has pasado de lista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Ándale con Dios. Por mí se te pasó el arroz. Amor, serpiente con tacón. Bombón envenenado con escoccia a la vista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Ándale con Dios. Por mí se te pasó el arroz. Amor, cariño, corazón. Piencias a malcriada que has pasado de lista. Buenas noches. ¿Se puede saber de dónde vienes a estas horas? Papá, por favor, creo que ya soy mayorcita. He ido a ver a Roberto. Y no creo que estés despierto por mi culpa. No, estoy desvelado. Últimamente no sé lo que me pasa, que duermo fatal. Yo sí. Es algo muy común entre las personas agobiadas por el trabajo. Se llama estrés. Mira, no empieces otra vez, ¿eh? Ay, pero si yo lo digo por ti. Es que son muchos años de desgaste, papá. No sé cómo lo aguantas. No creo que tenga nada que ver. Quizá no tenga motivaciones a nivel personal. ¿Qué pasa? ¿Tu nieto no es suficiente estímulo? Mi nieto me encanta. Pero hay veces en que esa palabra me suena extraña. Nieto. Pues man, que te pese. Es tu nieto. Y deberías empezar a hacer una vida más acorde a tu edad. ¿Me estás llamando anciano? Ay, papá, por favor. ¿Ves lo susceptible que estás? Lo que quiero decir es que estás atravesando una crisis. Y te vendría bien descansar. Y si estás agobiado no pasa nada. Hay tratamiento para eso. Oye, yo sería mala idea. Primero, cargarme a los cabrones que intentan joder mi empresa, ¿eh? ¿Por qué no intentas un acercamiento a la tía? Lleváis una relación más pacífica. ¿Pacífica? Lucía ha desarrollado tal capacidad de odio que el único objetivo en su vida es destrozar la mía. Los dos sois mayores. Y aunque eso lo sea por mí, inténtalo. Yo también hablaría con ella. Qué perra has cogido con la edad, ¿eh? Será imposible, ya lo verás. Bueno, ¿y con Roberto qué tal? Bien. Ya me ha dicho que les ha ofrecido que se incorpore a la empresa. Así es. Te conviene tener a gente como Roberto a tu lado. Es listo, conoce la empresa y... de carácter está mejor que nunca. ¿Qué crees? Sé práctico. La experiencia nos dice que es mejor tener de cerca. Primero tendrá que asumir quién es el jefe. Tu hermano tiende a ocupar parcelas de poder que no le corresponden. Eso era antes. Ahora ha cambiado. Todo lo que le ha ocurrido le ha hecho madurar. Tendrá que demostrármelo. ¿Ha ocurrido algo? No, nada significativo. Yo ya he dado el primer paso. Ahora le toca decidir a él. ¿Esto es lo que te tiene tan preocupado? No estoy preocupado. Vale. ¿Quieres que te prepare una tila? No, gracias. Enseguida me acuesto. Hasta mañana. Hasta mañana. Y desconecta de una vez. Sí. 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 Buenos días, señor. Esta prensa es la de ayer. ¿Se puede saber dónde diablos está la de hoy? Perdón, señor. Pero es que hay cosas que todavía... Como solo son unos días... Vaya a mirar a la cocina. O pregunte a Delia. Sí. ¿Has dormido bien? Ajá. ¿Qué le pasa a ese niño? Nada. Que llora. Es habitual en los bebés. ¿Esto qué te pasa? Lo que no se puede negar es que tiene buenos pulmones. ¿Dónde está su madre? Estaba acabando de arreglar. Dámelo, venga. Me parece a mí que tú no tendrías un gran futuro en una guardería. No, si ya se le pasa. ¿De qué lo vas a asfixiar, hombre? Venga, déjamelo. Que está deseando que lo coja su abuelo. Qué tontería. Es muy pequeño, no sabe ni quién eres. Tampoco sabe quién eres tú. ¿Y eso a qué viene? A nada. Que me lo des, joder. Que no me lo voy a quedar. Te lo voy a decir una vez más. Me pareces un ser despreciable. Y si te hablas porque eres el padre de mi mujer y el abuelo de mi hijo. Pero como vuelves a tratarme con desprecio, tendremos un problema. El problema lo vas a tener tú, gilipollas. Yo soy el padre de Elena, pero no el abuelo de tu hijo. Tú lo que eres es un hijo de puta. ¿Qué pasa? Nada. Pregúntale a tu padre. No hace más que soltar veneno por la boca. Papá, ¿qué le has dicho a Richard? Yo, nada. Le he pedido que me dejara coger a mi nieto y no le daba la gana. Y le has soltado una de las tuyas, ¿no? Vale. Sí, he hecho algún comentario sobre su paternidad que no le ha sentado nada bien. ¿Y qué? ¿Acaso no es cierto? Tú no estás bien. Richard se ha portado conmigo mejor que ninguno de vosotros. Y no tienes ningún derecho a ofenderle. Pues que no se pase. Está en mi casa y no es más que un negro parásito. Te vas a ver solo en el momento más difícil de tu vida. ¿Me acompañará mi dinero? Que es lo único que sustenta todas las cosas. Equivocas. El dinero no te garantiza el cariño ni te libra de la soledad. ¿Y eso me lo dices tú? ¿Que te has comprado un marido al que no quieres? Eres un pobre hombre. Y no quiero pasarme la vida discutiendo contigo. Nos vamos con Roberto. Por fin. Ya era hora. Señor. La prensa de hoy. Hombre. Qué velocidad. Un poco más y me traes los periódicos de mañana. Puedes retirarte. Ay, Miguel, si es que no me aclaro. Cuanto más intento ordenar, más desordeno. ¿No podríamos haber un archivo que pusiera papeles en general o algo así? Si no es tan difícil, mujer. Mira. Los expedientes van con los expedientes. Las facturas con las facturas. Y los informes técnicos con los informes técnicos. ¿Lo ves? Si te fijas no es tan difícil. Si dicho así está chupado. Pero a ver cómo los diferencio. Ser secretaria es más difícil que callar a Chávez. Yo lo que tendría que hacer es seguir con mis diseños y dejar de hacerme la ejecutiva. Irene, en cuanto te acostumbres se te va a dar bien. Si es que creo que no me voy a acostumbrar nunca. Por cierto, te he llamado alguien. ¿Alguien? Alguien era seguro. No tengo la punta de la lengua. No, no la apuntaste. No, porque pensaba que me iba a acordar porque tenía el nombre de un músico famoso. ¿Pero cuál era el nombre del músico? Bisbal no. Melendi tampoco. Laura, dime un nombre de un cantante famoso que esté muy bueno. Salve un momento, por favor, déjanos solos. Vienes a ligar desde por la mañana. Menuda marcha. Irene, por favor, que esto es serio. Vale, vale. Que una ex profesional del secretario la escoge al vuelo. Miguel, acabo de recibir esto. ¿Una notificación judicial? Es una orden de alejamiento. Teresa te ha denunciado. A partir de hoy no podrás volver a tu casa. Y en la oficina solamente podrás estar al lado de Teresa siempre que haya alguien más delante. Pero eso no puede ser. A mí nadie me ha llamado para pedirme declaración. No me he podido defender. El procedimiento es así. El juez decide el alejamiento hasta que no se demuestre que la acusación es falsa. Lo hacen para evitar nuevas agresiones. ¿Nuevas agresiones? Si ni siquiera se ha producido la primera. Bueno, eso es lo que tratará de dilucidar el juez ahora. Mira, mientras tanto no puedes hacer nada. Y tampoco puedo recurrir esta orden. Tampoco. Solo te queda acatarla. Pero eso es totalmente injusto. Bueno, a veces sí, pero tiene su sentido. Lo hacen para evitar males mayores. ¿Y qué hago? Me temo que no puedes hacer nada. O sea, a ver si lo entiendo. Soy culpable porque mi mujer lo quiere. Y encima tengo que aguantar que me acusen de maltratador sin ninguna posibilidad de defenderme. Mira, la ley no la he inventado yo. No puedo hacer nada. Laura, Laura, sí puedes. Puedes hacerte cargo de mi defensa. Laura, eres la única que me puede sacar de esto. No dejes que pierda a mis hijos, por favor. Te veo preocupada. ¿Problemas con Miguel? El tema a Teresa, que no hace ja. Hombre, se le pega, no me extraña. Mira, es que estoy segura que es cosa de ella. No sé qué decirte, el golpe es descomunal. Si se lo han inventado ella es que está loca perdida. Ya te digo que en este caso no estoy segura. Y si no te importa, prefiero no hablar de esto aquí, ¿vale? Vale. Mejor cuéntame lo tuyo que es más alegre. ¿Lo mío? ¿El qué? ¿Cómo que qué? ¿Lo guapísimo que te lo han dejado? Ah, bueno, sí, es genial. Tenías que haberle visto a Yermi. Estuvo todo el rato vacilando. Sí, a mí también. Y después me dio un pedazo de beso de esos que te cortan la respiración. Mira, a mi beso no me dio. A mí sí. Pero en el momento más inoportuno. No estaba Gabriel. Tenías que haber visto la cara que puso Ray. Me imagino. Bueno, pues ahora como con lo del embarazo y Ray estás muy comprometida, deja el resto de solteros para las demás, guapa. Calla, si solo pensar en los tíos me da vértigo. Y haces muy bien, porque eso no es un peligro. Pero como yo no estoy en esa fase, el que me guste lo va a tener claro. Me da envidia tu buen humor. Marta, para ti. Esto es para don Pablo. Esto también. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Ray, que parece otro anónimo. Ese anónimo es imposible. El sobre es el mismo. Yo no lo abro. La déjame. Ray, por Dios, más amenazas. No, por favor. Te digo que no puede ser. Último aviso. ¿Aborto o mueres? Otra vez, Ray. Otra vez vienen a por mí. Hostia puta. Pero esto no se había acabado. Eso creía yo. Vienen a por mí. No me van a dejar tener al niño. Vale, tranquila, Marta. Seguro que no van en serio. Quien quiera hacer algo no lo avisa. Pero ¿cómo me puedes decir eso precisamente tú? ¿No está Teresa? Uy, pues estaba aquí hace un momento. A lo mejor la ha cogido David Copperfield por su cuenta y ha desaparecido. Hombre, por fin algo de humor entre las secretarias. Empezaba a pensar que os escogían después de haceros un test de bordés. No, hombre. Lo que pasa es que tú has aterrizado en un momento muy complicado. Aunque ahora que lo pienso, tú tampoco has ayudado a relajar el ambiente. Viniste con un ramalazo de Doberman que más de uno pensó en ponerte matarratas en el pienso. Bueno, don Pablo me paga por mantener la seguridad de la empresa, no por contar chistes. Pues mira, en eso estamos de acuerdo. A mí tampoco me pagan por hacer de chiquito de la calzada. ¿Cuándo puedo hablar con Teresa? ¿Va a tardar mucho en volver? Muy. Teresa es de las que no dan cuenta de sus movimientos. Puede estar aquí en cinco minutos o no aparecer en todo el día. ¿Eso suena a crítica? No, en absoluto. Simplemente te informo. Pero bueno, para que querías verla, a lo mejor te puedo ayudar yo. Creo que no. Bueno, como quieras. En realidad se trata de un tema algo personal. ¿Ah, sí? Pues mira, ahora sí que estoy interesada. Cuenta, cuenta. Don Pablo empieza a pensar que el divorcio entre Teresa y Miguel puede afectar a la empresa y me ha pedido que lo tenga puntualmente informado. Ese asunto de los malos tratos puede traer consecuencias. Pues si quieres saber algo más sobre eso, ellos no son la mejor fuente. ¿Ah, no? Al fin y al cabo, ¿qué te van a decir? Ella que la han pegado. El otro que no le ha puesto la mano encima. Vamos, lo típico. La palabra de uno contra la palabra del otro. Y entonces, ¿tú qué me recomiendas? Pues yo que tú hablaría con alguien cercano a ellos. Alguien que sepa lo bastante de lo que está pasando, pero que no te dé su versión. La persona más cercana a Miguel es Laura. Ella no te vale. Todo el mundo sabe que está aliada con Miguel y encima su abogada. Lo que te cuente sería lo que ella defiende. Vale, entonces tendría que acercarme por el otro lado, por Teresa. ¿Quién será la persona más cercana a Teresa? ¿Tal vez su secretaria? Tal vez. Profesionalmente hablando, claro. Por supuesto. Entonces creo que tú y yo deberíamos tener una charla más larga. ¿No te parece? ¿Profesional o personal? Ven a este restaurante hoy a las 10. Reservaré una mesa. ¿No has contestado a mi pregunta? Bueno, es que eso siempre dependerá de los dos. Es que no estoy segura de querer entrar en asuntos personales contigo. Quédatela. A lo mejor cambias de opinión. Yo estaré allí. Señor, tiene una visita. No me ha querido decir su nombre. Dice que es un amigo. ¿Te hago pasar? Sí, por favor. Podrá retirarse, gracias. Vaya, ahora tienes criado. No te quejarás de cómo te... ¿A qué has venido? Ya lo sabes. A que cumplas tu parte del trato. Contigo no tengo nada que cumplir, así que vete. Me iré en cuanto me des lo que me debes. Si no te debo nada. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué no llamas a la policía? Te lo digo una vez más. O te vas ahora mismo o te echo yo. Eso me gustaría verlo. No me gusta que un pringao que no tiene ni media hostia me amenace. Con que ya sabes, ¿eh? O pagas o te dejo seco. Richard. Vete, por favor. Me pongo en contacto contigo. Por lo que te conviene, espero que sea cuanto antes. Elena, estoy muy asustado. No consigo salir de este lío. ¿Pero quién eres por lo de tu padre? Sí. Qué vergüenza. No sé ni cómo se ha atrevido a venir aquí. Tranquilo, ya no te preocupes. Siéntate. Ahora me lo cuentas todo, ¿vale? Ay, Lucía, qué alegría verte. Ay, aquí sola. Me estoy volviendo loca. Pasa. Todos queremos lo que no tenemos. ¿Qué quieres decir? Lo que daría yo por tener unos días de descanso. Descanso. No encierro. Mírate. Mírate, mujer. Tú siempre has sido una mujer muy coqueta. Cuando tenía ilusiones. Y a alguien a quien gustarle. No digas tonterías. Sabes que no te lo vamos a permitir. Venga, vístete que nos vamos a la peluquería. Ay, no me apetece, de verdad. ¿Quieres? ¡No! Sabes que no bebo. Y tú no deberías hacerlo. Debería. Perdona, amiga, pero eso es una gilipolleza. Lo siento. Debería estar agradecida por tu visita y te lo pago siendo una maleducada. Cuando me enteré lo que le hiciste a Silvia, y sobre todo que no había sido grave, me pareció genial. Ay, calla, no me lo recuerdes. Se me fue la olla. A pesar de que ahora sigues siendo amiga tuya, siempre me ha parecido una zorra sin escrúpulos. Y lo sigues siendo. Otra vez me la ha vuelto a jugar. ¿Cómo? Pretendió que Pablo se hiciese con el control de la empresa que Silvia y yo habíamos comprado y que estaba asfixiando al grupo. ¿La del material de construcción? Sí, áridos orianos, sobre todo ladrillos. Pues me quitas un gran peso de encima. Ahora me siento menos culpable del ataque. ¿Tú crees que ha sido ella quien mandó matar a Marisa? No sé, no está eso muy claro, pero ella sigue sin gustarme. Pues ha desaparecido. Se habrá ido a operar la papada. No he conocido a nadie más pendiente de su físico. ¿Y cómo has arreglado lo de Pablo? ¿O no lo has arreglado? Por supuesto que sí. Me adelanté a ellos, la desmascaré y deshice la operación. Mira, y parecías tonta. Ay, perdón, no he querido decir eso. Ya sé que siempre os he parecido una mujer florero, pero las circunstancias han cambiado y no sabes lo que me divierto ahora, jugando empresaria. Si salgo de esta... ¿Cómo si sales? Ya has salido. Todavía me tira el juego y ya ves que sigo bebiendo. Quizá porque no tienes motivación. Quizá si trabajara contigo. Elena te necesita, pero... Mientras tanto podríamos estudiar sin dejar de ayudarla. Un nuevo departamento tuyo. Suena estupendo. ¿Qué tal andas de dinero? Ahora mejor. Entre todos pagaron mis trampas. Es esta cabeza que me mata y la angustia. Lo siento esto en el estómago. Si no puedo jugar, bebo. Ahora menos, pero todavía. Se me ocurre una cosa. Ay, no, no quiero defraudar a más gente. Dime, ¿qué prefieres? ¿Ir primero a ver a tu hijo a Londres o a César al pueblo? ¿Con esta pinta? ¿Y la bebida pegada? No, no, no. Prefiero irme a la mierda. Yo ya no tengo a Silvia. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Dinero y proyectos de vida no te van a faltar. Lo intentaré. Vaya, parece que esta vez van en serio. En serio han ido siempre, estoy convencida. Aunque Ray dijo que lo iba a arreglar. Pero ¿y Ray qué sabe? ¿Sabe él quién te manda esto? No, claro que no. Podía ser mi tío, podía ser Teresa. Puede ser Carlos para alejarme de ti. Ya no sea retorcida. Puede ser tu propia hermana. Adiós burradas, Marta. Ay, Roberto, está claro que es alguien que no quiere que nazca un nuevo Valdemar. Es hijo de una secretaria. Pues van a tener que acostumbrarse, no les va a quedar más remedio. Roberto, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo vivir las 24 horas del día con un guardaespaldas. Mira, se me ocurre una solución. Lo que pasa que entiendo que te va a ser difícil de aceptar. ¿Cuál? Estoy dispuesta a todo. Con tal de que mi hijo nazca y no vivir muerta de miedo. Pues entonces es la mejor solución. Te tienes que marchar. ¿Qué? Te tienes que cambiar de ciudad. Te tienes que cambiar de ciudad.